Con la presencia de más de 1.200 recicladores de toda la ciudad, durante el foro cumpliendo con el impuesto verde, la ministra de Medio Ambiente destacó los beneficios que esta arancel está representando al país. Esperamos que ese impuesto sirva para que ustedes que están en la cadena del reciclaje, mejoren sus condiciones de vida. Carlos Marx Carrasco también llegó para exponer los alcances del impuesto que rige desde el 1 de enero y con el cual se establece el pago de dos centavos de dólar por cada botella de plástico reciclada, transacción que solo se permite en los centros de acopio autorizados por la cartera de ambiente y el fisco. Si existe alguien en el país que venga y nos reclame los dos centavos, que con todo gusto se lo daremos. En el país anualmente se producen 1.300 millones de botellas plásticas, por ello los recicladores le han sacado buen provecho al negocio. Cogía 20 kilos, me daban nomás como 6 dólares, ahora me dan más de 15 dólares, está como 79 el kilo. ¿La ciudadanía también participa con ustedes dándoles las botellas? Sí, claro, cuando llegan por ahí nos las regalan, a veces llegan los carros y también nos las dan. El pago de dos centavos se da solo por las botellas plásticas para bebidas, mas no por envases plásticos que sirvan para lácteos o medicinas. En Guayaquil, Tayron Lino, Ecuador TV, su televisión.